¡Muy lovers! Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Oigan, quería contarles que así me quedaron los labios. Pero bueno, el día de hoy no vamos a hablar ni tiene nada que ver con la... Este video me lo han pedido un montón. Me lo han pedido un montón por Instagram, por ahí tengo algunos comentarios en algunos videos en YouTube. Y pues, aquí está. Quiero iniciar este video diciéndote que yo hago las cejas de esta manera. Me las he hecho así siempre y es la manera como a mí me queda mucho, mucho más fácil. Si tú crees que puedes complementar estas técnicas o puedes complementar estos consejos y tienes algo interesante que preguntarnos, no olvides dejar tu comentario aquí en la parte de abajo para que todas podamos leer, informarnos. Igual lo importante es que todas podamos aprender. A la hora de hacernos las cejas, ¿qué es importante? ¿Qué debemos tener en cuenta? Debemos respetar la forma natural de nuestra ceja. ¿Por qué? Porque la ceja que ya nos viene de naturaleza, que nos regaló papito Dios, es la ceja que nos combina con nuestro tipo de cara. ¿Por qué te digo esto? Porque créeme que he visto muchísimas personas en la calle con unas cejas que realmente se nota que están maquilladas, se nota que están hechas, se nota que no me gusta mi ceja y me la quiero hacer como yo quiero y es que ella tiene la ceja así más bonita y es que me gusta más esa ceja y es que esa es más gruesa y es que ella tiene más pelos y es que yo por qué y etcétera, etcétera, etcétera. La forma de tu ceja natural es realmente la forma que te queda perfecta. Algo con lo que debemos tener mucho cuidado es con no pasarnos con la depilación de la ceja porque una ceja demasiado delgada nos va a hacer ver mucho, mucho mayores. Iniciemos por lo primero que debemos saber. Lo primero que necesitamos saber a la hora de empezar con nuestro diseño y maquillaje de cejas es elegir la herramienta correcta o la que a nosotras más nos guste para sacarnos las cejas o depilarlas o retirar esos pelitos que no queremos que estén ahí. Yo era la que le tenía demasiado miedo a utilizar este tipo de producto que es una pinza. Tira los pelitos. Pero desde que la probé realmente para mí no hay una técnica mejor que esta. ¿Por qué? Bueno, básicamente al quitar la cejita desde la raíz se demora mucho más tiempo en salir. Entonces pues, chévere, ¿no? O sea, es menos trabajo. Entonces yo en esta oportunidad o en este video te estoy mostrando cómo lo hago con esta pinzita. Pero también puedes utilizar alguna cuchillita. Yo en este momento no tengo pero yo así inicié a quitarme los pelitos. Te lo voy a dejar por acá. Por algún lado de la pantalla te voy a dejar cuál era la cuchillita que yo utilizaba que además es súper barata. También se puede utilizar el método de retirarlas con cera. Pero yo te recomiendo que para esta técnica de cera vayas a donde hay una persona que sepa hacerlo. Porque puedes estarte quitando más pelitos de lo que realmente necesitas quitarte. Pero de una manera muy, muy, muy barata es una pinzita de estas. Y créeme que a medida que vamos avanzando y a medida que vas haciéndolo, te va a doler mucho menos. Y esto es un tiróncito nada más. Y es súper barato. Bueno, lo siguiente que necesitamos saber es cuáles son las medidas de nuestra ceja. O cómo saber en dónde tengo que pintármela o por dónde o cómo es. Lo único que necesitamos para saber esto es un palito. Puede ser una brocha, un palito cualquiera, el que tú quieras. Espero que sea un palito así. Y este palito pues en el cual más adelante en el videíto te voy a estar mostrando cuáles son las medidas, cómo las tienes que tomar y qué tienes que hacer y todo lo resto. Ahora hablemos de otra herramienta que también necesitamos. Y es... Una brocha, sí señorita, una brocha. Esta brochita es una brochita angular. O sea, viene como de abajo para arriba. Y esta brochita créanme que viene como en todos los kits de brochitas de maquillaje. La puedes comprar en una droguería, la puedes comprar en una tienda especializada de maquillaje. Esta brochita siempre, siempre está. Y es muy recomendable que sea esta porque esta forma nos va a permitir hacer el maquillaje de las cejas mucho más rápido y mucho más fácil, creo. Ahora, hablemos de los productos que existen para hacerme las cejas. Tenemos en primera instancia la pomada. También tenemos estos kits. Pero este kit yo lo compré en una droguería. Fue la primera vez que inicié como con la parte de maquillarme las cejas. Siempre lo hacía con productos en polvo porque pues yo soy una persona que le gaza. Y aunque no crean, esto influye demasiado. Porque los productos en polvo siempre nos van a durar muchísimo, muchísimo más en la piel. También ahora podemos encontrar unos más innovadores. ¿Qué serían los geles o ese tipo de productos que parecen una pestañina pero son chiquiticos y son específicos para las cejas? ¿Cómo? Yo en este momento y en este video desafortunadamente no tengo ese producto pero sí lo utilicé. Yo utilicé este. Este producto lo utilicé así más o menos unos dos años. Cuando no era muy de moda utilizar este tipo de productos para las cejas o para sellarlas o para dejarlas quietas o en fin lo que sea. Y ese producto realmente me gustó mucho porque es súper fácil, es súper rápido y sí le da un poquitico de color a las cejas. Pero ese producto yo no lo recomiendo demasiado. Si tú quieres hacer tus cejas mucho más potentes, mucho más elaboradas, ese no lo recomiendo porque no marca demasiado las cejas. Lo único que hace es como que peinarlas y darles un poco de color. Para un día a día que era la forma como yo lo utilizaba, está cool. Otro producto que encontré también que es bastante interesante. Yo no lo he probado pero créanme que cuando lo pruebe les estaré dejando por ahí un videito en Instagram. Y es este producto de acá que es de Make Up For Ever que es como, intento averiguar qué es. Es como un corrector, dice acá Eyebrow Corrector. De hecho lo tengo porque venía en unos productos de maquillaje que yo compré en línea y llevo esto. Otro producto es el lápiz de cejas. Es un lapicito como este que viene en esta parte de acá con este como rodillito que es súper útil a la hora de hacer las cejas. Y por ese lado pues viene ya el lapicito, ¿no? Este pues ya no se le ve el nombre ni nada porque es viejito pero me encanta y ya tengo que ir a comprarme otro. Y es el de LA Girl. Este lo utilizo en el tono Blackness Brown. Por si les interesa, ese es el producto que yo utilizo y me encanta, me encanta. Ahora hablemos de los qué sí hacer y qué no hacer cuando no vamos a hacer las cejas. Primero, hablemos de los qué sí hacer. Si te vas a hacer unas cejas para el día, que es un maquillaje suave, que es un maquillaje que no necesita demasiada producción, utiliza el lápiz de cejas o utiliza una sombra, pero algo que sea muy, muy, muy suavecito, algo que no marque mucho. Aunque yo realmente recomiendo el lápiz de cejas. Es rápido, es fácil y pues es súper económico. Si vamos a hacer unas cejas para la noche o para maquillajes un poco más elaborados y fuertes, podemos utilizar pomadas, podemos utilizar sombras que también pues si las potenciamos un poquito más, se ven también muy bonitas. Debes depilar tus cejas. Sí, las cejas son dos, no una. No, debemos depilarlas con lo que tú quieras, con lo que tú quieras, pero depilarlas. No olvides colocarnos un poquito de iluminador o de sombra que sea un poquito brillante en el arco de la ceja para que se vea más levantada, se vea la mirada más grande y mucho más bonita. Ahora hablemos de lo que no debemos hacer. Lo que digo, ¿por qué? Utilizar cejas que se suponen que son para la noche en el día. Esto es una cosa que quería llegar y quería llegar súper rápido a este tema o a este momento porque de verdad no lo hago. Llegaste a este video, estás viendo este video, entonces no lo hagas. Esas cejas tipo Instagram que son súper oscuras, súper marcadas, súper perfectas. Entonces eso no se ve real, no se ve verdad. Y más cuando la van a hacer en el día. Hay personas que salen en el día con esas cejas de esa manera y digo, oh, por Dios, pero ¿qué le pasa al mundo? El 2017 fue un año que nos dijo, las cejas es algo sin lo que tú no puedes salir, así como tener las pestañas perfectas. Pero eso no quiere decir que tengamos que salir con unas cejas de matacho horribles. No, no. Utilizar productos que sean excesivamente naranjosos o excesivamente productos cálidos, de colores cálidos. Este es un error muy grande en lo que caen muchas mujeres en hacerse las cejas con tonos demasiado, demasiado naranjas y las cejas se ven como tirando a rojizas o aplican colores marrones demasiado naranjosos, demasiado rojizos y se ven las cejas rojizas y se ve tan feo. Y sobre todo se ven muchísimo más cuando lo hacen en el día. Por favor, no caigas en este error. Utiliza tonos fríos para hacerte las cejas, sin importar que seas rubia o que seas morena o que seas así como yo que soy una leche con el cabello oscuro. No importa. No utilices productos para cejas que tengan colores cálidos. Cuando digo colores cálidos, ¿a qué me refiero? ¿A qué te refieres? Me refiero a este tipo de colores, que de hecho ya así, en lo lejos que tengo la cámara, se puede notar que son productos cálidos, como este o como este. Estos dos productos no son aptos para que tú te los apliques en las cejas. No. Sí puedes utilizar cualquiera de estos dos. En este caso, este sí eres rubia y este sí eres así como yo, morenita. Si tú no puedes acceder a comprar cualquier producto de los que nombré anteriormente, bueno, porque no tienes el dinero, porque tus papás no te los compran, en fin, por el motivo que sea, créeme que todas pasamos por eso. Yo pasé por eso. Te recomiendo que utilices alguna sombra que compres en cualquier droguería, en cualquier súper, en cualquier tienda de productos de belleza con tono o subtono frío. Por favor, por favor. Algo con lo que yo lucho y peleo constantemente es con el hecho de que las chicas se están rellenando, rellenando, coloreando las cejas. No, my lovers, eso no se hace así. Yo no sé quién se inventó eso. ¿Quién se inventó eso? No, las cejas no se rellenan como si estuviéramos coloreando. Eso se ve horrible, además de que se ve falso. Y creo que hemos hablado muchas veces en este canal que las cosas que son falsas tienen que ser lo más, lo más sutilmente falsas para que no se note, porque cuando se note, te ves barata. Por eso, la técnica que les voy a enseñar el día de hoy en este video es súper, súper importante que la veas completa. Porque la verdad, en mi experiencia en maquillarme, en hacer maquillajes, en todo lo que yo he aprendido en este tiempo, puedo decir que ha sido la mejor técnica y que no ha habido una sola persona que me diga, oiga, qué cejas tan feas que usted tiene. Jamás, jamás me ha pasado. Y yo, como una persona que sabe y que he recibido muchos halagos, te voy a compartir todos mis trucos y secretos para que tú también puedas tener unas cejas de impacto. Y no siento más, para no alargar tanto este video, ¡empecemos! Bueno, my lovers, y vamos a empezar entonces a diseñar nuestras cejas. Lo primero que yo hago es peinármelas. Lo primero que vamos a hacer es hacer las medidas de las cejas, para saber en dónde inician, para saber en dónde terminan y cuáles son los puntos más altos. Entonces, esto funciona de esta manera. Yo en este caso tomé este lápiz, que es mi lápiz de cejas normal, pero puedes tomar cualquier cosa que sea un palito, algo que sea así, como esto, como un palito, un palito largo para poder hacer la medida. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto es la aleta de la nariz, ¿no? En la aleta de la nariz, en la parte de abajo, por debajo justo de las pestañas, la parte de abajo del ojo, hasta ahí, es donde debe ir nuestra ceja. Ahí es donde debe terminar. Si tú no habías hecho esto nunca antes, te recomiendo que hagas un puntico o una rayita, precisamente ahí, en donde debes saber dónde termina la ceja, ¿no? Ahora vamos a medir el punto más alto. Nos vamos a ubicar aquí, en esta zona de acá. Y vamos a medir por el centro del ojo, del iris. Tratando de que el palito pase por toda la mitad del ojo, de esta manera. Y ahí va a ser nuestro punto más alto. Perfecto. Ahora vamos a ver, o vamos a... Necesitamos saber en dónde vamos a iniciar a hacernos la ceja. Para esta medida, vamos a tomar el lápiz y hacer lo siguiente. Lo ponemos en esta zona de acá, que es donde nos hacemos como el contorno, acá en la nariz. Lo vamos a colocar acá. Y lo que vamos a hacer es medir en dónde inicia. Y listo. Esas son las medidas que necesitamos tener o necesitamos saber para poder diseñar y retirar cada uno de los pelitos que nos están sobrando. Después de haber marcado en dónde termina, inicia y el arco de la ceja, vamos a ir quitando pelito por pelito. Yo obviamente pues en este caso voy a estar utilizando esta pinza, pero pues tú debes utilizar con lo que te sientas más cómoda, lo que más te guste. No olvides peinarlas todo el tiempo para saber en dónde están las que debemos retirar. ¡Gracias! 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 Bueno, habiendo ya terminado de sacarnos las cejas o de sacar todos los pelitos que no queremos que se queden, voy a empezar por el método de la sombrita, este es el kit de cejas que yo tengo, realmente es muy viejito, lo tengo hace mucho tiempo y realmente lo compré o me gustó por este color. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar un poquito con la brocha y lo que yo hago es limpiar un poco acá, porque no quiero que me vaya a quedar ahí un manchón y sea súper difícil después, ¿no? y yo lo hago de esta manera. Pintando pelitos, simulando que tengo más bellitos de los que realmente tengo. Y empiezo por la cola de la ceja, la cola de la ceja es de aquí hacia acá, o sea del punto alto hacia acá, porque en esa zona quiero que la ceja me quede mucho más marcada que en la zona interna. Entonces me gusta iniciar por la cola. Ya en la parte de abajo me puede hacer una rayita, pero no demasiado salida o no salida, porque se va a notar, sobre todo cuando se hace en la ceja demasiado marcada y no tienen pelitos ahí. Hacia acá, hacia abajo, se nota muchísimo y se ve terrible. Además de que la ceja no se va a ver como levantada y bonita, sino que se va a ver así como toda caída. No. O sea, no se va a ver párpados, sino se va a ver pura ceja y se ve horrible. Yo, por ejemplo, ahí donde me pinté el último pelito, estos pelitos, estas rayitas que se ven acá, a mí me gustan porque simulan pelitos. No se ve un sombreado, no se ve que la sombra está rellenada ahí horriblemente, sino se ven pelitos. Y ahí en esa zona yo tengo pelitos, lo que pasa es que son tan pequeñitos y tan finitos que casi no se ven. Pero lo que yo hago con esta técnica es marcarlos y quedan como lo vamos a ver. Ahora, algo que sí me ha gustado y que es algo último que yo hago y es hacer la linecita de la parte de abajo, pero la hago muy, muy, muy clarita, que no se note. Que no se note porque hay veces que veo cejas que sí, están muy bonitas, bien diseñadas, bien todo, pero se ve la raya así de la ceja. O sea, por favor, no, no hagan eso, se ve demasiado feo. No lo hagan. Y para que no se marque demasiado, ahí se me marcó muchísimo, pero para que no se marque demasiado, intenta que la brocha no la coloque tan duro para marcar, sino que sea más bien suavecito, muy suavecito para que no vaya a pasar esto, ¿no? Y seguimos pintando pelitos. Ya no vamos a tomar más producto porque ya nuestra brochita está con alguna poquita cantidad de sombra, entonces si yo unto la brocha de más sombra, lo que voy a lograr es que esta zona del lado de acá se me vea muy oscura, entonces vamos a hacer lo siguiente. Con la brocha así como está, vamos a hacer lo siguiente. La ponemos acá y hacemos esto. Se marcó, pero se marcó como rayitas, como si fueran pelitos. Así queda muy bien. Y listo. Así nos quedaría con sombra o con productos en polvo para hacer las cejas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de difuminar un poquito si creemos que nos queda pronto muy oscuro o en fin. Y difuminar también la parte de acá porque a mí esta zona de acá, del inicio de la ceja, me gusta que sea un poquito más clarita que la cola, ¿no? Y ahí podemos peinar la ceja y podemos saber si nos hace falta, si queremos un poquito más fuerte las cejas, ¿no? Por ejemplo, yo esta zona de aquí arriba quiero que se vea un poquito más remarcada, pero un poquito. Tomo otro poquito de producto, pero no demasiado, y limpiamos y proseguimos. Como puedes ver, la ceja se ve rellena, se ve muy bonita, muy perfecta. Ahí no he tenido la necesidad o no tengo la necesidad de aplicarme un corrector ni nada que me la deje así súper cuadrada. La verdad es que a mí, a mi gusto personal, a mí no me gustan esas cejas que hacen que son excesivamente oscuras o excesivamente perfectas o con todo el corrector y toda la cosa del mundo. Me gustan unas cejas así para un maquillaje potente, para un maquillaje con mucha sombra, con mucho labial, con cosas muy, muy potentes, ¿no? Y maquillajes obviamente de noche. A mí me parece que esta ceja, así como la tengo, así como está, la usaría para el día. De hecho, me parece que me quedó muy oscura para el día, pero si queremos solamente rellenar un poco y tenemos un poco de afán y necesitamos hacérmela rápido, esa será una técnica muy buena. Y así nos queda. Los pelitos de mi ceja son muy largos, entonces hay algunas personas que les gusta como recortarse eso que les sobra ahí. A mi concepto esto es un error. ¿Es un error por qué? Porque estos pelitos largos nos pueden ayudar a rellenar la ceja y así evitar que se vea el hecho de que las llevamos marcadas, de que las llevamos pintadas, de que las llevamos... Entonces yo no recomiendo que se hagan, que se las recorten así con tijeritas, sino que lo que pueden hacer es peinarlas para este lado. Las del lado de acá, o sea, las del inicio de las cejas sí me gusta que queden hacia arriba, pero estas sí las peino para este lado de acá. Bueno, y ahora vamos a utilizar un producto que si tú has visto mis videos, sabes que sale un producto que me gusta mucho y que lo utilizo casi, casi siempre. Es la pomada de Anastasia, el tono que yo utilizo es el tono Evony. Tomamos un poquito y iniciamos. Y es exactamente de la misma manera como hicimos con sombra. Vamos a iniciar por la cola de las cejas, a pintar pelitos. Creo que se alcanza a ver que lo que hago es pintar pelos. Yo no me las relleno como si estuviera coloreando, ni eso no me gusta para nada. Y vamos a hacer la linecita de la parte de abajo. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos con la ceja anterior. Y ahora la parte de arriba, que cuando hago cejas más potentes me gusta más hacerlo así. ¡Suscríbete al canal! y listo así nos quedaría una ceja con pomada ahora quiero decirte que bueno yo entiendo que no todas podemos acceder a comprar una pomada o no podemos acceder a comprar productos específicos para las cejas entonces no te preocupes, no te preocupes otros productos que también podemos utilizar para hacer las cejas y vamos a hacer la demostración acá para que sepas que la diferencia no es demasiada que necesitemos los productos de las cejas porque si no nos morimos pues no es utilizar sombras, yo utilizaría cualquiera de estos dos tonos si fuera rubio utilizaría este y ahorita pues utilizaré este o puedes tomar alguna de tus paletas que tenga marrones que tenga así tonos marrones pero recuerda que queremos tonos marrones fríos por ejemplo podríamos utilizar este si, este podríamos utilizar yo creería que este otro también cualquier sombra marrón que tengas que no tenga brillantes eso es súper importante absolutamente nada y si eres rubio utiliza un color como este así que sea también marrón pero frío ahora te voy a mostrar que puedes hacértelas sin necesidad de tener un producto específico para las cejas vamos a utilizar cualquiera de estas sombras que están acá el mismo proceso tomamos un poquito limpiamos acá y vamos a pintar voy a hacer exactamente lo mismo solo que lo voy a hacer con estos productos que no son específicos para cejas para que sepas que no necesitas comprarte lo más caro del mundo para poder hacer telas y que te queden bonitas lo más caro del mundo listo ahora nos lo vamos a hacer con este tono de acá también esto realmente es una paleta de contornos que tiene cálidos y fríos y voy a utilizar este tono de acá que es el más oscuro porque también te lo puedes hacer si tú quieres con 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 las sombritas del contorno y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, mi lovers, y esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado mucho y, por supuesto, que lo compartas para que ayudemos al mundo a verse sin esas cejas tan horribles que últimamente uno ve por ahí. Y no olvides, por supuesto, seguirme en Instagram, te lo voy a dejar por acá arribita, para que estemos siempre en contacto. Si recreas, si haces alguno de los videos o si te sirvió este tutorial, por favor, tómate una fotito. Y me taggeas en Instagram para que yo pueda ir a darte tu corazoncito. Recuerda que todos los productos que utilicé en el video del día de hoy, por si te interesan, te los voy a dejar en la cajita de información. ¡Un beso muy grande y nos vemos en la próxima! ¡Chao, chao!